Maravillosa. Estuve mucho tiempo esperando para que llegara este curso, este seminario. Mucha tranquilidad y mucha felicidad. ¿Qué opinas de Ingrid? A Ingrid la conozco hace muy poco. O sea, empecé a ver todos sus videos y me parece una persona que inspira, que motiva, sincera, sencilla. O sea, como que te ayuda a sentir esa paz interior y a ser realmente, a sacar lo que tú tienes adentro, no afuera. Que es lo que uno como que siempre quiere mostrar, es lo que tú tienes adentro. Eso siento que es ella, como esa persona que te puede ayudar, como ella misma lo dice, canalizar, buscar lo que tenemos adentro y a veces no lo sabemos. Gracias.